Listo, bueno, me alegra mucho, muchas felicitaciones a los niños también. Muy bien a todos los niños que participaron en la actividad institucional, me alegra mucho, felicitaciones. Bueno, esa era una actividad que había quedado pendiente, la profesora solicitó el favor y con mucho gusto. Bueno, espero que todos en la clase, todos en la clase deben tener listo el programa que vamos a trabajar, que es Word. ¿Listos? ¿Ya lo tienen activo? Sí, bueno, vamos a realizar el trabajo de hoy. Word o WordPine. A ver, ¿cómo se llama el trabajo que nosotros estamos desarrollando? ¿Cómo se llama el programa? WordPine. 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 Bueno, entonces sí, 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 sí. ¿Habrimos PowerPoint? ¿Habrimos PowerPoint? Claro, sí. ¿Profe, te acuerdas de la otra vez? ¿Profe, te acuerdas de la otra vez que mi computador no tiene PowerPoint? Sí, ¿qué pasó? ¿Ya lo arreglaron? No, no, o sea, el blog de 27 no tiene PowerPoint porque no. Es PowerPoint. Sí, claro, ma. Bueno. Últimas noticias, PowerPoint está desaparecido el computador de Vázquez. Por favor, encontrarnos. Es decir, en este momento. No saben dónde se puede. Bueno, lo importante, como la clase de, presten atención, chicos. La clase de informática de nosotros, sí, la clase de informática, hace referencia a que nosotros trabajamos con herramientas de apoyo. Las herramientas de apoyo que nosotros manejamos con la variedad de las aplicaciones que nos, que podemos utilizar y que están instaladas común, común en la mayoría de los computadores de nuestro, de nuestro qué, de nuestro trabajo. Sí, ahora bien, lo importante de, lo importante de esta partecita, de este, de esto es que ustedes tengan la oportunidad de poder trabajar, poder desarrollarlo. Les voy a presentar, la clase pasada nosotros teníamos, eh, varias formas de presentar el trabajo. Entonces, les voy a decir cuántas formas hay de presentar el trabajo. Me gustaría que ustedes tomaran nota en un cuaderno, ¿sí? Tomen nota en un cuaderno. Las formas de presentar, eh, lo, lo que nosotros, nuestras ideas del programa. Listo, entonces voy a compartir con ustedes una guía para que tomen nota de cuántas formas hay de presentar. Aquí vamos a mirar cómo podemos nosotros hacer nuestra presentación. La primera parte, los botones de acceso rápido. Ahí marqué con un, con un, eh, cuadrito amarillo. Allá observen ustedes en su pantalla. En la barra de menú, desde presentación con diapositivas y todo lo que, el cuadrito que está aquí. Luego, en la barra de estado, que es la barra final, la barra que está al final de su pantalla. En el cuadrito es como un televisorcito ahí. Y la otra es la tecla de función F5. Entonces, eh, ahí, por, eh, ahí, por favor, tomen nota de, de la guía. ¿Listo? Muy bien, profe. Gracias, Rastronerce. Excelente. Vamos a agrandarla un poquitico para que ustedes puedan ver mejor. ¿Listo? Tomen nota, por favor. Gracias, Rastronerce. Gracias, Rastronerce. Me levantó, me levantó. Gracias. Gracias. Vamos a ver el archivo ese que no tiene, vamos a revisar. ¿Cómo van? ¿Ya copiaron? Bueno, eso está bien. ¿No entiende? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a empezar. Préstenme mucha atención. Ustedes me prestan atención de lo que yo les digo y vean que ustedes están muy pendientes y no se les pasa por alto absolutamente nada. Bueno, observen en la pantalla de sus computadores en PowerPoint. Estos son los botones de acceso rápido. Aquí los estoy marcando. Están allá en la parte superior de la pantalla suya. Aparece este cuadrito que es para grabar, la flecha de deshacer, la flecha de rehacer y al ladito hay una pantallita con una flechita. Bien. Nosotros cuando vamos a presentar le damos ahí clic. Esa es una forma de presentar. Ahí vea todas las formas que hay de presentar el trabajo y es lo que vamos a hacer ahorita. Muy bien, Lauren. Gracias. Muy bien. Vamos a la barra de menú. En la barra de menú tenemos opciones que nos presenta el programa. Archivo, inicio, etc. Observen que ahí tiene un recuadro negro donde dice presentación con diapositivas. Cuando nosotros le damos clic a la presentación con diapositivas aparece un recuadro que dice así. Mírenlo, acá está marcado. Acá se lo vuelvo a remarcar. ¿Listo? Aquí aparece desde la diapositiva actual, desde la primera. Ahorita lo van a revisar ustedes en su programa, en su computador. La barra de estado. La barra de estado es la barra inferior que aparece en la pantalla de su computador donde dice diapositiva uno de uno. Y abajo, abajo encontramos las formas de presentar. Abajo hay zoom, ampliar, minimizar y aquí. Mire, acá le voy a subrayar esto que sobresalga para que se den cuenta. Esa es una forma. La otra es la tecla de función F5. Ahí están las cinco formas de presentar su trabajo. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces ahora dejo de compartir pantalla y cada uno abre su programa. ¿Listo? Bueno, ¿quién me quiere compartir la hoja de trabajo? Y desde ahí vamos a empezar a remarcar de nuevo para que vea que todos tienen lo mismo. Para volver a reexplicar lo que les acabo de explicar. ¿Quién quiere compartir la pantalla? Con su programa de Power, ¿no? Yo, profe. Listo, ahí está lista. Compártala para explicarle en la pantallita cómo es. Yo, profe, yo la clase pasada lo... Ahora préstenme atención. Ana María Fonseca, presta atención. Tú ya tienes una diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Cuando nosotros vamos a presentar la diapositiva, dale clic a presentación con... Vea, empezando, no vayas a borrar todavía. Espérate un segundo, te voy a marcar. No, 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 espérate un segundo. Voy a marcar... Es que no me aparece la cinta de opciones acá. Necesito que me aparezca una cinta aquí. Opciones. Bueno, ya. No te vayas a salir de ahí, que lo mismo que yo hice en mi pantalla, la voy a hacer en tu pantalla. Aquí en esta partecita de acá voy a marcar. ¿Se ve dónde estoy marcando yo? No, profe. Ah, ya. Ah, bueno, preste mucha atención lo que yo te estoy marcando aquí. Ahí en eso, en esos botones, eso se llaman botones de acceso rápido, ¿sí? En esos botones de acceso rápido hay un botoncito. Lo voy a remarcar, míralo. ¿Acá? No, 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 ¿dónde marqué? Ahí. ¿Qué hay dentro de ese cuadrito? Hay una pantallita. Eso es para presentar tu trabajo. Ahorita lo vamos a hacer así. Con ese botón presentamos tu trabajo. Esa es una forma. Otra forma. Dale click a presentación con diapositivas. Muy bien. Observe que ahí con eso aparece esto. Bien. Es una forma de presentarla. ¿Cuántas formas hemos visto? Dos. Sí, Fonseca y todos los niños. Presten atención. Sí, la primera. Hay una interferencia por ahí. Hay una interferencia. Cuadren sus micrófonos porque hablamos todos al tiempo y no entienden después. Entonces, tenemos la primera presentación la podemos hacer aquí desde botones de acción rápida en esta pantallita. La segunda de la barra de menú, presentaciones de la diapositiva y aquí les remarco. La tercera. Observen. Observen aquí. Abajo. Aquí le voy a marcar, vea. Mueve hacia abajo, Ana María, para que se presente la barra de estado. Ahí donde estabas. Aquí le voy a remarcar. Esa es una... ¿A dónde, profe? Es que no quedó muy bien ahí marcado. Pues bájeme la pantalla. ¿Sí lo ve? Allá bajito. Bájela, bájela, bájela. ¿No se puede bajar? Sí, mire, ahí se ve. Ahí estoy marcando yo en tu cuadro. ¿Sí la ves? Ahí, vea. Esa. Esa es otra forma de presentación. ¿Listo? Ahora hay otra forma de presentar. Y la otra de presentar es cuando nosotros le damos la tecla de función F5. Dale F5. ¿F5? Sí, arriba en el teclado F5, la tecla de función. Va solita. ¿Acá en el teclado? Sí, señora. F5, 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 F5. F5 es como lo que está arriba de silenciar, que dice como F6, F7. Eso. Yo acá no tengo F5. Tengo F10, F11 y F12. No puede ser, todos los teclados traen desde la F1 hasta la F5. Ah, F5. La F1 hasta la F12. Sí. Ahí está la F5, todos la traen. Yo tengo la 1, la 2, 3, 4. Ah, ya, un candadito. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F7, F7. Bueno, y el castro. ¿Listo? ¿Ya lo encontraste? Bueno, así como va la clase para todos, Kika, va la clase para todos. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, les voy a explicar. Deja de compartir la pantalla. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Llegó Silvana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar un trabajo y vamos a hacer, vamos a utilizar todas esas presentaciones con una diapositiva. Entonces, todos, preparen una diapositiva. ¿Qué trabajamos la clase pasada? ¿Qué trabajamos la clase? En diapositivas con imágenes. Con dibujitos. ¿Y de dónde sacábamos los dibujitos? De nuestro, de nuestra equipo. Entonces, les voy a decir qué trabajamos la clase pasada. Préstame mucha atención. Sí, présteme mucha atención. Acuérdense que la clase pasada nosotros trabajamos unas formas, elegimos, ¿se acuerdan que nosotros elegimos la diapositiva? ¿Se acuerdan? ¿Cómo elegíamos nosotros la diapositiva, que nosotros le dábamos un diseño, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Se acuerdan que le dábamos una presentación? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno. Yo les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar qué fue lo que nosotros trabajamos la clase pasada para que ustedes se acuerden. Bueno, voy a compartirles la pantalla y ustedes así se van a acordar. Lo que pasa es que llevamos bastante tiempo, entonces de pronto ustedes no se acuerdan. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Pero es una pregunta? Entonces, miren, ¿se acuerdan que nosotros trabajamos esto la clase pasada? Escogíamos la diapositiva, de dónde sacábamos una imagen, que sacábamos una imagen de forma. Ya ahorita voy a repetir ese proceso, que le hacíamos un trabajo de texto artístico, que le dábamos una presentación. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora, como ya les pasé la guía para recordarles, la voy a hacer y les voy a compartir a ustedes en pantalla el programa y cómo lo habíamos elaborado la clase pasada. ¿Listo? Bueno, entonces ya escogimos nosotros una diapositiva. ¿Alguien? Bueno, acepto preguntas, a ver, para que no interrumpamos tanto. ¿Quién va a preguntar? La propia Andrés García. Hola, Andrés García. ¿Qué vas a preguntar? Es que voy a entrar con dos dispositivos porque es que uno no tiene audio. No hay problema, claro que sí. Gracias, profe. Tranquilo. ¡Probé! Otra pregunta, pregúntate ellas. Profe, ¿cómo se hace ese cosito azul? El que hizo acá una, una, como un, en toda la hoja un cuadro grande. Con acá un, como una ola azul. Sí, ya lo vamos a explicar. Vamos a explicar eso. Ya lo voy a empezar a explicar. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Para poder empezar, pregunten lo que no sepan, por favor. Pregunten. A ver, Juan Pablo Rojas, pregúntanos. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Juan Pablo, estamos hablando con Juan Pablo Rojas. Pregunta, Juan Pablo. Profe, una pregunta. Hay que tener ahí listo el programa de PowerPoint. Sí. Porque tú nos vas a explicar y nosotros vamos a tener los que tú vas a hacer. Sí, 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 sí. Porque esa es la idea. ¿Qué es eso de F5? ¿Cómo? ¿Qué es eso de F5? ¿Es eso de F5? ¿Qué es eso de F5? Hay cinco formas de presentar tu trabajo. Acabo de explicar una por una. ¿Qué otra pregunta? No, ninguna más, profesor. No, bueno. Esa es una forma de presentar. Hay cinco formas. Yo las expliqué ahorita. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? Pregunten. Pregunten lo que no entiendan para poder explicar ahorita. Vea, estoy tomando todas las preguntas que me hacen para resolverlas en la explicación. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Es que a mí se me olvidó la vez pasada cómo hacer la pantalla todo en blanco. A mí me aparece como para escribir. Bueno, entonces esa es otra forma. Listo. Aquí tengo la otra pregunta. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Profe Andrés García puede compartir pantalla? Vamos a resolver aquí algunas preguntas, Juan García, porque hay unos chicos que no han entendido. Entonces yo estoy recibiendo preguntas para volver a explicar lo que vimos la clase pasada y lo que acabé de explicar. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, necesito que me presten mucha, pero mucha, pero mucha, pero mucha atención. Cualquier cosa que ustedes no entiendan deben preguntar y deben tomar apuntes. Uno hace la pregunta y hace las prácticas y hace las prácticas y a uno no se le olvidan. Entonces vamos a empezar con una diapositiva nueva. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar como si fuera desde el principio. Vamos a escoger una presentación en blanco. Aquí la tengo. Resulta que cuando yo voy a empezar, a mí me aparece este cuadro para agregar títulos. Sí, y para seguir agregando más títulos. Pero entonces yo quiero una presentación en blanco para que yo pueda plasmar lo que yo quiero y que me quede la hoja libre para colocar lo que yo quiero. ¿Cierto? Entonces, para eso yo vengo aquí. Observen, les voy a marcar. Voy a anotar acá con un cuadrito. Y voy a tomar en ese cuadrito. Esta partecita que es lo que trabajo de diapositivas. Y le voy a dar aquí clic a este cuadrito. ¿Listo? Para escoger la diapositiva que yo quiero. Entonces yo vengo aquí y le doy clic. ¿Sí? Mire todas las diapositivas que me presentan. Eso está en una guía de la semana pasada. Hay una guía de la semana pasada. Todo está explicadito ahí. ¿Listo? Si ustedes de pronto quieren revisarla o eso. Todo eso está explicadito ahí. Mire la cantidad de diapositivas que yo tengo aquí. Entonces yo voy a escoger esta en blanco. ¿Listo? Voy a escoger en blanco. Aquí quedó esto. Lo voy a eliminar de acá porque esto no... Esto no, ¿qué? Esto no voy a trabajar en esto. Voy a trabajar es que mi diapositiva me quede en blanco, completamente en blanco. Después de que nosotros trabajamos. Después de que nosotros trabajamos, ¿qué hicimos? Fuimos aquí a insertar. Voy a volver a marcarla para que se acuerden cómo fue que trabajamos. Vengo aquí a insertar, ¿sí? Y en insertar, le voy a dar Wordar. Mírelo aquí. Vuelvo acá y le vuelvo a marcar. Wordar, ¿sí? En Wordar, le doy clic y mire todo lo que me va a aparecer en Wordar. Escojo la letra que más me gusta. Y voy a escribir grado cuarto. Lo voy a escribir en mayúscula que es más bonito, más presentable. Grado cuarto. ¿Listo? Ahora bien, ya coloqué grado cuarto. Pero yo quiero hacerle una presentación bien bonita, que quede bien chévere, ¿cierto? Porque ahí está el texto, pero yo tengo la oportunidad de poner arte en las letras que yo coloco ahí. Entonces, voy a seleccionarlo. ¿Cómo lo selecciono? Le doy clic aquí. Arrastro el puntero del mouse. Y listo. Quedó seleccionada. Cuando yo selecciono y cuando yo coloco Wordar, mire que me cambió. Me cambió la cinta de opciones, vean. Entonces, yo voy a colocar aquí efectos de texto. Y mire los efectos de texto. Luego le voy a decir, lo voy a transformar. Listo. Mire, aquí yo puedo girarlo. Mire cómo él va bordeado. Él lleva un semicírculo acá con una flechita. No se ve nada. Se ve como en blanco. Sí, profe. Se le ve toda la punta en blanco. Se ve todo blanco como si se hubiera pausado. Sí, debe ser eso. Vamos a cambiar el color a este. Ahora sí. No, profe. No, profe. Sigue lo mismo. No se ve la imagen. Lo mismo. No, profe, lo mismo. Se ve todo. Se ve todo. Sí, profe. Se ve todo en blanco. Se ve todo en blanco, profe. Se ve igual. O sea, ¿no se ve la pantalla? Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy aquí a utilizar un programa de alguno de ustedes. ¿Quién tiene? Vamos al de Aida Luz. No, profe. Yo, profe. Levar Gutiérrez, Loren, compártenos tu pantalla. Vamos a ver si con ella podemos trabajar para que observen bien. Bueno, listo. Ya tenemos el diseño de la diapositiva. Está en blanco. Ahora, Loren, vaya donde dice insertar. Vaya donde dice worar. Muy bien, Loren. Escoge la que quieras. Yo estoy mirando perfecto la pantalla que ustedes también. Selecciona y escribe grado cuarto o lo que quiera. Eso. Profe, yo escribí esto, mira. Ya ahorita, ya ahorita le miro. Espero que estamos explicando aquí. Loren Munevar. Listo. Si están observando la pantalla de Loren, la que nos está compartiendo, Loren. Si se ve lo que ella escribió, listo. Loren, selecciona uno. Seleccionalo todo, como en el ejemplo que dice. Loren, seleccionalo. Selecciona las letras. Ubícate dentro y selecciona uno por uno para que quede fácil. Adentro, 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 adentro. Adentro del cuadro. Eso. Adentro. Ahí. No, 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 no. Presiónalo. Exacto. Bien. Listo. Muy bien. Listo. Ahora, no, pero es que no se seleccionó, Loren. Tiene que seleccionarlo para que la pantalla en la cinta de opciones cambie. Dale clic. Ahora sí. Muy bien. Observa qué sucede. Listo. Listo. Cuando Loren seleccione aquí, le vamos a dar clic arriba a la palabra formato. Arriba dice herramientas de dibujo. Le da clic en formato. Muy bien. Ahora, ahí en estilos de WordArt. Venga que estamos explicando primero y luego me pregunta. Listo. Ahí en WordArt hay una letra A que dice aquí, aquí, aquí. No, la otra. A tu derecha, la última. La que está en línea. Esa. Ahí. Dale clic. Clic. Exacto. Vaya donde dice transformar. Abajo. La última. Escoge de la primera fila cualquiera. Muy bien. Listo. Bueno. Ahora, observen, observen que ahí tiene unos punticos y una, un semicírculo con una flechita. Les pregunto a todos. Están observando la pantalla y se observa el nombre. Señora. Muy bien. Señora. Muy bien. Muy bien. El círculo que está arriba, 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 gíralo, gíralo, eso. ¿Observan que se gira? Sí, señora. Muy bien. Listo, Lorena. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo. Déjalo ahí. Listo. Ahora, selecciona de nuevo la palabra. Selecciona de nuevo como lo hiciste. Eso. Todo, todo, todo. Eso. Llévalo, llévalo. Seleccionalo. Muy bien. No. Tienes que no soltarlo porque si no, deshacer. Allá arriba, allá en los botones hay una flechita y le das clic para deshacer. Profe, ya no dije. Muy bien, Lorena. Otra vez. Dale el clic otra vez para que te organice eso. Otra vez. Hasta que vuelva. Muy bien, Lorena. ¿Se da cuenta? Mire, volvió a quedar todo. Ahora sí, selecciona. Muy bien, completo. Listo. Ahora vuelve ahí donde le diste A para transformar. Vuelve a la A. ¿Dónde transformaste? Donde la profe te dijo que cojas. Eso, ahí. Muy bien, ahí. Ahora, por ejemplo, dale clic en iluminado. En la flechita de iluminado. Muy bien. Escoge el que más te guste y vamos a hacer la presentación. ¿Listo? Bueno, listo. Da clic por fuera, Lorena. Ahora, Lorena va a hacer las presentaciones de esa diapositiva. Lorena, empecemos con F5 solita. La tecla F5 para que ellos entiendan. Tecla F5, está en el teclado. Presiona la tecla F5. Si la encontraste, Lorena. En tu teclado simplemente, en tu teclado está la tecla de función F5. Tú simplemente la presionas, no más. Una sola vez. Presiónala. Muy bien, Lorena. ¿Se dan cuenta, chicos? Ya utilizó una forma. La tecla de función F5. Dale Enter, Lorena. Enter, Lorena. Ahora, vamos a presentarla arriba con los botones de acceso rápido en la pantallita. Dale click ahí. ¿Se observa? Muy bien, Lorena. Eso. Dale Enter otra vez, Lorena. Ahora vuelve. Presta atención. Ahora vuelve donde dice presentación con diapositivas. Ahora dale desde el principio. Muy bien, Lorena. Bien. Llevamos. Dale Enter. Llevamos cuatro formas. Vamos para la quinta. Abajo. Abajo, abajo de tu pantalla. Está como un televisorcito. Dale click ahí. Eso, Lorena. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones, Lorena. Gracias. ¿Listo? Quedó entendido. 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 Listo. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones, Lorena. Hizo todo el proceso que yo venía explicando. Lo hizo, Lorena. Paso a paz. ¿Listo? ¿Pero qué van a hacer ustedes? Yo quiero compartir. Yo quiero compartir. Gracias. Yo quiero compartir. Yo no participo para las clases. Yo no participo para las clases. Gracias. ¿Qué van a hacer ustedes en este momento? Cualquiera pueden utilizar cualquier oración, cualquier frase. La van a hacer en una diapositiva en blanco. Le van a dar, van a utilizar el formato de las herramientas de dibujo. Le van a dar una forma, la forma que ustedes quieran. Transforman el texto hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, el color, lo iluminan como sea. Y luego vamos a compartir la pantalla y lo van a presentar.